No veo la hora de contar mi salva y tu rompeo No veo la hora de contar mi salva en tu rompeo No veo la hora de cantarte hasta dormir No veo la hora de agullar en todos tus sueños Y me desvelo pensando en ti No veo la hora de contar mi salva en tu rompeo No veo la hora de contar mi salva en tu rompeo Fue contigo, solo su Dios Hizo tanto para dar tu pensamiento Un abrazo por la noche fue lo que me ha dado Si la vida nos juntó a los dos para crecer Hizo tanto para dar tu pensamiento Por ti puedo ser La verdad en tu piel Un abrazo por ser bien Por ti puedo ser La verdad en tu piel La verdad en tu piel La verdad en tu piel